15-14 para los chavales de Rivas en la tercera partida, un corta hierro contra Tassi. Estamos en el tiempo muerto, a ver las indicaciones de Miki a Jorge, a ver qué le decimos a... Vamos chicos, seguimos, ¿eh? ¿Le decimos algo a Badecillo Junior? A ver, que le ponga más intensidad, ¿no? Mejorar al revés. Mejorar al revés, pero sobre todo busca la derecha intensidad, pared atrás. Vamos, va. Aquí han venido algunos seguidores, y bueno, algunos que han jugado ya, algunos paquetillos, me incluyo también yo, José, tranquilo. Tranquilo, me incluyo yo. Jaime no ha estado mal, Oscar. Y allí el amigo Eusebio, que ya va a curar mañana, y Pepe, el nuevo fichaje. 15-20 para los chavales de Rivas. Spera un botón. Spera un botón. Spera. Spera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!